Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo el placer de tener a un auténtico vikingo, como me estaba diciendo hace un momento, que es a Uri, así que buenas tardes Uri, ¿qué tal estás? Buenas tardes Rodrigo, encantado de estar aquí charlando contigo tío, gracias por invitarme Hombre, gracias a ti por aceptar que yo sé que estás ahí ocupado con tus entrenos, horas de luz y de todas estas cosas hablaremos, supongo que ya te habrás tomado tu café Bulletproof, ¿no? Estas cosas, para poner a tope y eso quiero, son cosas que quiero que luego comentes y demás Pero antes de nada siempre hago mi gran primera pregunta es, ¿quién era antes Uri? Antes de llegar a donde estás ahora, ¿de dónde viene Uri? ¡Qué bonita pregunta tío! No sé si me lo habían planteado así una vez Uri es un chico normal de un pueblo cerca de Barcelona, un pueblo costero y es un chaval que de pequeño empezó de muy joven a tener problemas de salud, ¿vale? No enfermedades graves, que la gente no se piense aquí que yo estaba en el hospital, ¿no? Pero problemas que no se iban y que eran molestos Ejemplos, dolores de cabeza muy recurrentes todas las semanas, ¿no? Muy jovencito ya, alergias, rinitis alérgica, ¿no? De que te pica mucho la nariz y incluso tienes que irte al lavabo durante media hora a ponerte agua fría porque tienes una congestión aquí brutal La gente que ha sufrido, sufre rinitis y ya sabe a lo que me refiero Manchas y ronchas en la piel desde pequeñito Mucho acné en la adolescencia, que te dicen que es por la adolescencia y mentira, o sea, puede que la adolescencia lo pueda activar más Pero si tú tienes una salud de base, no tendría por qué pasar, ¿no? Muchos problemas digestivos Muchos problemas digestivos, Rodrigo Nunca ir bien al baño, nunca cagar ese puro que es lo que toca cagar Si tienes salud intestinal, siempre gases, siempre después de comer estómago hinchado, molestias, dolores, todo me sentaba mal Como deportista, frustrado porque yo veía que no podía retener masa muscular Porque era como que mi intestino no podía chupar bien los nutrientes y siempre estaba un poco por debajo a nivel de desarrollo físico Más delgadito, ¿no? Que mis compis Y dolor articular también empezó a venir muy temprano en mí Sobre todo en rodillas, pero también en otras partes del cuerpo Y bueno, para que la gente entienda, un chaval que como digo, ¿eh? No cosas graves que me incapacitaran por completo Pero sí aquello que dices, coño, tío, no estoy bien, tío Hostia, estoy jodido, hostia, esto me duele, esto tal Entonces eso hizo que de muy jovencito empezase a buscar, ¿no? A buscar sistemas de alimentación, suplementos, estilos de vida, todo lo que pillase Libros para mejorar mi salud Ya que pues el médico tradicional, nutricionista tradicional al que acudí No me daban soluciones, no más allá de tómate el gelocatil cuando te venga el dolor de cabeza en el colegio Pues si tienes dolor de rodillas, deja de entrenar, deja de hacer sentadillas, deja de correr Porque yo hacía atletismo Vale Y si te duele mucho de mayor, pues veremos de operarte Bueno, historias, ¿no? Que al final no solucionaban nada Entonces Uri era eso, un chaval, un chaval apasionado Es lo que dices tú, Uri, no son problemas graves de no estar hospitalizado, por decirlo así Pero son muchísimas patologías que supongo que infancia o adolescencia dura, ¿no? De decir, hostia, estoy jodido, ¿no? Sí, yo no, que a la gente le quede claro Yo he tenido una infancia y una adolescencia súper feliz Y no he vivido amargado, ¿no? Sí que el tema articular y de los problemas digestivos emocionalmente te tocan un poco, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, cuando tú quieres gustar a las chicas Quieres estar bien de cuerpo, entrenar No quieres estar pensando en curarte Chaval, tienes toda la testosterona por las nubes Quieres salir a la playa, disfrutar, entrenar, no sé qué Y yo siempre estaba con el que hay que me duele aquí Hay que no me encuentro bien aquí Entonces, bueno, un poco frustrado en ese sentido, ¿no? Pero eso también me ayudó mucho al trabajo de mentalidad Y conectar con la espiritualidad O sea, al final cuando estás jodido Al final terminas mirando adentro Porque no tienes otra Entonces, por esa parte también muy agradecido Y me has preguntado quién era Uri Sí, sí, no, no Ya he respondido bien Pero ahora lo que quiero es Dime, dime No, no, mencionar que desde pequeño Que no sé si lo he dicho Que desde pequeño he sido un apasionado del deporte Y nada, siempre me ha gustado el movimiento Claro, y eso te quería preguntar ¿Todo esto a qué te llevó a estudiar o a hacer? Porque has empezado a decir que empezaste a indagar Nutrición Supongo que también conocerte a ti mismo ¿Qué te llevó a... ¿Qué hiciste para avanzar en todo ese estudio De tu propio cuerpo y tu propio interior? Pues básicamente lo que hice fue A nivel de estudios oficiales Quería hacer dietética y nutrición Lo que pasa es que yo ya había descubierto Las mentiras y los problemas que te cuentan Que bajo mi punto de vista El enfoque nutricional Ayer lo hablábamos con Juan Bola en el podcast Y muchos otros invitados que vienen Que se han formado de forma tradicional Pues te das cuenta Despiertas que lo que te explican Básicamente es literalmente al revés O literalmente mentiras O literalmente no es lo que toca Entonces yo ya Cuando vi que quería hacer nutrición Pero yo ya conocí el mundo paleo El ayuno intermitente Los beneficios de las grasas Y los productos de origen animal Como base de una dieta Que todo va en contra Del sistema Dije, bueno, ¿para qué me voy a meter aquí yo? Y no lo vi claro Además yo siempre he querido ser también Muy emprendedor, muy empresario Entonces yo la rama de estudios La mantuve Más por la ingeniería De organización industrial Y todo eso O sea, nunca Nunca pensé en ser terapeuta Ni nada de eso Yo lo hacía por mí ¿Vale? Es como que Yo lo hacía por mí Entonces ¿Qué hacía? Leer libros Irme al FNAC Irme a las bibliotecas Leerme muchos libros No tenía pasta Entonces Con un colega Los leíamos allí Y los dejábamos otra vez Me acuerdo en el FNAC Estoy hablando de hace Tanto tiempo Que no había ni redes sociales O sea, estoy hablando de 2007 2006 2008 Entonces Yo no usaba internet Como tal Así que Al 2010 quizá Recuerdo que entraba en blogs ¿Vale? Miraba blogs Y donde hablaban de barefoot ¿No? Barefoot De las zapatillas De los Sí, sí Hablaban de los beneficios De la dieta paleo El ayuno intermitente Entonces yo empecé a probar cositas allí Veía resultados Y decía Hostia Aquí hay algo También Cuando vi que la medicina tradicional No me ayudaba Empecé a ir a terapeutas Lo típico ¿No? Osteópatas Fisios Y di con unos Que ahora se llaman Regenera Porque antes Estaban Más Despardigados Estás tratando Estás tratando Como genéticamente Requiere ¿Cómo que no puedo beber leche? ¿Cómo que los cereales son malos? Si es la base de No puede Esto que me dices es muy raro ¿No? Y claro Y claro Yo había ido De entrenar en ayunas De no comer tantos cereales Esto me chocaba mucho Yo comía avena Antes de ir a correr ¿Sabes? Podohidratos Para carcachas Y todo eso ¿No? Y tenía Una alergia Una inflamación Que te cagas Yo no lo sabía Que era por eso Y nada Como anécdota Me gusta mencionarlo Porque Yo dije Hostia Este pavo A ver Está fuerte Primer médico Primer terapeuta Que tiene sus abdominales Y tal A lo mejor Hay que escucharle ¿No? Y nada Él empezó a Poner todas estas semillas En mi mente Y a las dos semanas De probar su protocolo Me puso Omega 3 De suplementación Para bajar inflamación Algún suplemento más Sacamos el gluten Los cereales Cambiamos La leche de vaca Por yogures de oveja Ecológicos Bueno Para la época Que era Ya te digo Sin mencionar Dieta paleo Ni estos conceptos Empezamos a entrenar En ayunas Espaciar comidas Solamente con cuatro cambios Tío Me sacó el miedo A la carne En plan Hostia Come más pescado Come más huevo Come más carne No te centres tanto En la legumbre El cereal Y la verdura Todo eso ya mejoró muchísimo Mi salud Y en dos semanas Entonces Aquí yo Se me iluminó la mente Y dije Coño La nutrición Es una herramienta muy potente Porque yo vengo de estar jodido Y ahora con cuatro Con cuatro tonterías Ya no te digo Yo sí profundizo Pero con cuatro tonterías Yo me siento como un toro Por primera vez en muchos años Y tengo un recuerdo muy bonito De esa época Porque era adolescente Entonces recuerdo ese verano De decir Hostia tío Me estoy Y empecé a acumular Y empecé a acumular masa muscular Además me dio también Un suplemento De aminoácidos ramificados Junto con el cambio de dieta Hostia Empecé a retener más músculo A ir mejor al baño Y eso me dio mucha confianza Y pude volver a entrenar Con más fuerza Y nada Ahí me apasioné Digamos de la nutrición Y por mí mismo Empecé a investigar Mucho ya Mucho más Hasta el día de hoy Qué alucinante Las épocas Que estás diciendo 2006 y demás Y ya empezaste a leer Cosas de De Barefoot Que yo por ejemplo Barefoot Yo ahora siempre llevo Las zapatillas Barefoot Desde hace tiempo también Pero lo del Ayuno intermitente Paleo Y todo eso Ya lo leías Pero en En cosas de aquí De España O más Mirado en Estados Unidos Y otros Y otros sitios O de aquí De gente que ya hablaba de eso En esa época Yo no hablaba Una mierda de inglés O sea que todo Todo era español El inglés lo aprendí después Buscando contenidos De interés Por YouTube Básicamente YouTube Sí Y leyendo en inglés Básicamente Sí Claro Fíjate Que justo Ahora que estás hablando De Regenera Yo el otro día Estuve en la charla De Néstor Sánchez Y Oriol Roda Del libro que tienen De Salud Queto Y hablaban de todo eso De los americanos Que en su momento Cuando ellos empezaron Con la dieta cetogénica Les llamaban locos O sea Yendo esto que es Y demás Y claro Y claro Es todo ahí Un proceso guapo Que claro Te hace Te hace cambiar el chip ¿No? Porque estás comentando Que tú todo Hidratos Avena Cereales Etcétera ¿No? Y cómo es el cambio De decir Ostras Esto tengo que indagar más Y empezar a hacerlo Por mi cuenta Claro Es que Uno no es consciente De la basura que come ¿No? Pero yo miro para atrás Y mi familia Tiene la conciencia De que comíamos bien Y tal Y como Comparado con mis colegas Que comían con una Con una Fanta En la En vez de agua Fanta en la En la mesa Yo O los dejaban comer chuches Cosa que mi madre Siempre me ha capado mucho ¿No? Muy bien En ese sentido ¿No? No me compraba caprichitos Ni patatas Ni cosas que yo le pedía En el supermercado O sea Muy bien ¿No? Pero al final Hay cosillas Yo me levantaba Antes de ir al cole Y me bebía un vaso de leche Normal Lecheato Y con el Nesquik O con el Colacao Y alguna galleta O algunas tostadas Después al colegio El bocata ¿No? Entonces Después La comida Que tampoco eran Dos hamburguesas De pasto Con huevos Seguramente Pues habría macarrones O habría verduras O habría carne rebozada ¿No? Entonces Al final Metes muchas veces al día Esos cereales Esos antinutrientes Ese exceso de fibra Que a uno le inflaman ¿No? Hay gente que lo nota Más a corto plazo Como yo Y gente que a lo mejor No notan nada En sí Hasta los 40 45 Pero al final Todos Todos sufrimos Porque Yo no he visto Aún ninguna persona Que realmente Coma convencional Y diga Dios que me encuentro De puta madre Tengo 50 años Tengo 50 años Y tengo los abdominales Como a los 18 La testosterona Por las nubes Un metabolismo ajustado Como un Ferrari Y no La gente Incluso los que tienen Mejor genética Se quejan Y Ya No, no Yo Ahora Me sale un poco De barriguilla O Hostia Me noto Que estoy cansado Hostia Que no es como a los 20 ¿No? O sea que Yo veo que esto Le afecta a todo el mundo Y mira la sociedad Somos una sociedad Enferma Y con una capacidad Atlética Patética Con una Composición corporal Ridícula Es así No No es No No es una opinión Es un hecho ¿No? O sea no somos unos salvajes Somos Lo normal Es que estemos fofos Con falta de masa muscular Nadie Sprinta ya Pasados los 30 La gente Pierde la capacidad De hacer sentadillas Profunda Le duelen las articulaciones Le duelen la espalda Tienen barriguita O exceso de grasa O sea Y problemas autoinmunes Problemas digestivos Problemas hormonales Como por ejemplo El otro día Lo hablaba con Filugo Que se vino al podcast Que hay una epidemia Muy grave Con la testosterona Que es la hormona de la vida Como él decía ¿No? Y la Y con la Y con las tiroides Bueno Digamos que El estilo de vida moderno Está claro Que merma La salud humana Entonces tenemos que conseguir Un equilibrio ¿No? No se trata de Volver a ser salvajes Porque eso también Conllevaba problemas Y peligros Y tal Pero como digo yo Muchas veces En Tribaluri Para mí el tema Es pillar lo mejor De antes Y juntarlo con lo mejor De ahora ¿No? O sea Es de puta madre Poder estar con un iPhone Ahora charlando contigo Tomarme un café Con una super Cafetera super automática Irme a Barcelona Con el coche Todo esto es perfecto Pero Pero no debemos olvidar Que tenemos un manual De instrucciones De cómo debes Debe ser tratado Usado Y mantenido Nuestro físico Que viene dado Por miles de años atrás ¿No? Hablan de 40.000 Algunos expertos Como Juan Boll ayer Entonces Necesitamos una serie De Estímulos O entorno Que puedes hacer En menor O en mayor medida Depende de tus posibilidades Pero que tienes que conocer Un poco tu coche ¿No? Para que al menos Este más o menos óptimo Y Básicamente Entendí eso Muy temprano Vi los resultados Y cuando Surgió la oportunidad De empezar a Compartirlo por Instagram Pues Empecé Y hasta el día de hoy Claro pero Y Ostras Uri ¿Tú crees? Porque Todo esto que estás contando De antes Yo también lo he vivido Además Me ha hecho gracia Lo de la leche Ato Que esa la he probado yo Y todas esas cosas Pero yo creo que antes La alimentación Aunque no fuera correcta Yo creo que era Mucho más sana Que la que es A día de hoy Yo creo que tenía Yo me acuerdo que tomaba Mi madre compraba Cajas de pandorinos Porque éramos tres Y comíamos como alimañas Y iba a la fábrica A posta A comprar pandorinos Que es un bollo de chocolate Y todas las tardes Nos comíamos uno Pero yo No me acuerdo Que tuviera tanto azúcar Como es lo que tiene Hoy en día Que es todo No El agua Era mucho Era mucho mejor Ahora no había Microplásticos Todo eso Todo eso Y bueno La vida sedentaria Que evidentemente Yo cuando era pequeño No había redes Estábamos todo el día En la calle jugando Y ahora Y ahora te sientas aquí Los críos Con la consola La tablet Del iPhone ¿Crees que Claro evidentemente Hemos ido a peor Pero antes Yo creo que era diferente ¿No? O sea era como Éramos más movidos ¿Crees que las redes Han influido mucho En todo este sedentarismo? Pues Yo creo que En todas las épocas Es una muy buena pregunta Yo creo que El tema es que En todas las épocas Hay Eh Eh Una serie de Ventajas y desventajas Podríamos decir Entonces Es como en la vida ¿No? Hay momentos en los que Toca trabajar en algo Y en otros momentos Toca trabajar en otra cosa ¿No? Eh Un niño pequeño Está en desarrollo físico Y en En Demandar atención Bueno Pues Una persona ya mayor No tiene que demandar atención Ya tiene que aportar más A su familia O a su A sociedad Y no está en desarrollo físico Como un niño pequeño Está más quizá En un desarrollo profesional O sea Son momentos Una persona del paleolítico Eh Estaría muy jodida Por un montón de cosas Aunque nosotros Hablemos Eh De que ellos no tenían El mar contaminado Ni Ni la polución Ni pesticidas Sí claro No tenían eso Pero Tenían Salías a cazar Te Hacías un rasguño Y como Se te infectase o algo Estás jodido Entonces Yo creo que es un poco Saber en qué punto estamos Como sociedad Y saber Compensar Aquello que Habría que Ajustar un poco Y hoy en día Pues Muchas comodidades Exceso de comodidades Que provocan Exceso de debilidad Y fragilidad Habría que compensar eso Exceso de comida basura Hay que compensar eso Exceso de luz artificial Y lugares cerrados Con temperatura controladita Hay que compensar eso Y exceso de De estar quietos Coger el ascensor Las escaleras automáticas El coche Sentado en la oficina Tu cuerpo No está hecho para esto Entonces Va a enfermar Y Vas a pasarlo mal Si no le Si no le compensas Un poco eso El grado de compensación Que tú quieras darle Ya depende de cada uno ¿Vale? Pero lo importante Es que tengamos Las Las instrucciones ¿No? La La información Entonces Sí Yo Yo soy del 90 Yo sí que Lo hablo con los colegas Creo que soy de las últimas generaciones Que jugábamos en la calle Y no tuvimos Ni Whatsapp Ni Instagram Ni Ni Smartphone Hasta ya de adultos ¿Vale? Creo que fui de las últimas De los 90 Porque al final Y sí que jugábamos en la calle Y creo que ahora ya no se lleva tanto eso No Hombre Ahora ya Ahora vamos Es raro O sea De hecho antes Es curioso cuando antes Yo vivía en ciudad Y yo Mamá me voy a jugar ¿Vale? Y te ibas O sea Y te ibas a la calle A la plaza Que estaba a dos calles Y no pasaba nada Ahora yo tengo un hijo Ni se me ocurre Que me diga mi hijo Papá me voy A jugar a la plaza Y yo Espérate que me voy contigo Que vigilo Que no te pase nada Que Que no sé qué Que no te lleve a alguien Que tal O sea Vivimos con un miedo Y antes era Sí, sí Y ya En plan Ostras Las nueve Y estos críos No han venido Y ahora es todo Muy controlado ¿No? Sí Sí que veo No tengo un hijo adolescente Entonces no soy experto en esto Ni tampoco vivo en la ciudad No sé muy bien Qué es lo que se lleva Voy mucho de oídas De lo que me dicen Y tal ¿No? Pero sí que Parece ser No soy experto Pero parece ser Que está habiendo un problema Con la falta de movimiento Y de salir afuera Y de curtirse En los jóvenes Quizá ¿No? A lo mejor se van a casa Y enseguida se ponen en YouTube O con las redes Y todo eso A lo mejor sí Claro Hay más pantallas Hay más acceso A estos estímulos Yo cuando era pequeñito Pues ya te digo A mí me pilló El messenger Es lo que me pilló Pero el messenger El messenger Requería Estar en casa En el ordenador De la familia Y que mis papis Cuando yo llevaba Una hora Me decían Uno Mi padre Quiero usar el internet O sea Ya te piras Porque llevas una hora ya Y no es normal Estar tanto rato ahí Ya llevas una horita O directamente Si se hacía de noche Mi madre venía Y me decía Chaval Te vas a dormir Porque son las 11 Y no tienes que estar aquí En una pantalla Y yo pues Había estos valores En mi casa Por suerte ¿No? Pero no lo podías hacer Desde el móvil Hoy en día Los chavales Yo creo que se van al instituto Y claro Con el iPhone Puedes hacer lo que quieras ¿No? Nosotros incluso Incluso para ver chicas En bikini Ya no te digo desnudas Teníamos que ir Con las bicis A comprar la revista De coches En las que también salían chicas Y atreverse Atreverse A pedirle al tendero Una revista de este tipo Que ya nos daba mucho miedo Y esconderse Eso lo digo un poco también Por todo el problema Que está habiendo con el porno ¿No? Que creo que los chavales Están sufriendo mucho Y van a sufrir mucho Si no saben controlar Esos superestímulos De dopamina Que no son naturales Y no tienen ningún sentido ¿No? Como decía alguien El otro día Hoy en día Un chaval de 12 años Ha visto más chicas desnudas Preciosas Con cuerpos perfectos Que el rey más top De no sé De... Sí, sí No Eso es un problemón Alucinante Pero vamos Es lo que estábamos diciendo Hay que acostumbrarse A las nuevas tecnologías O los nuevos avances Pero compensándolo Con cosas de antes Que creo que es Lo idóneo ¿No? Entonces Cuando empiezas tú A entrenar Y a ponerte en serio Y luego además A enseñarlo ¿No? Porque tú también Enseñas un poco El concepto ¿No? Antifrágil Que eso me gusta mucho Y sí que me gustaría Que profundizaras un poco De cómo empiezas A formarte Y a decir Ostras Esto tengo que enseñarlo yo Porque yo por ejemplo Yo tengo Yo cuando era pequeño También tenía Muchísimos dolores articulares Y las rodillas Las tengo reventadas O sea Yo tengo artrosis crónica Y yo digo Mira Voy a traer a un experto Para que me diga Podrá darle caña a la rodilla Entonces ¿Cómo empiezas a formarte Y a decir Joder Esto lo tengo que enseñar Y ahora que tengo Una pantalla Y lo puedo enseñar A mucha gente Pues esto Fue de lo último Que incorporé En mi setup De armas Contra el humano Débil Moderno Y es el tema O sea Lo primero que descubrí Es la mentalidad Y la nutrición ¿No? Y en la última etapa Pude solucionar El tema articular Gracias también A contenido De Estados Unidos Pude aprender Y me he formado Con Ben Patrick Que es conocido Como Knee over toes guy Que es un chaval americano Que también tuvo Muchos dolores crónicos En las rodillas Y él aprendió De unos mentores Muy top también Al final Poco ¿No? En el fitness Tú ves ¿Vale? Cómo ponerte cachas En 30 días O en dos años Da igual No lo digo Pero cómo estar definido Cómo estar cachas Cómo levantar más peso Pero pocos te hablan De cómo hacerlo Cómo tener capacidad atlética Y encima Sin dolor Y la realidad Es que mucha gente Tiene dolores Yo pensaba que era Un bricky ¿No? Y nada Empecé a probar Sus métodos Me funcionó Empecé a ver mejoras Muy lentamente Porque las articulaciones Van más lentas Que el músculo Empecé a compartirlo Por Trivaluri Una vez Vi resultados Me contactaron Me dieron la oportunidad De formarme con ellos Me formé Y estoy formándome Constantemente con ellos Hasta el punto De que me saqué El dolor de rodillas Que para mí Era algo Que no me iba a sacar nunca Y además Estoy diagnosticado De condromolacia rotuliana De grado 3 De rótulas tripartitas Y bipartita Un problema de menisco Medio roto O sea Un cuadro un poco ¿No? Y nada tío Yo me saqué El dolor crónico Con estos protocolos Junto a la nutrición Y a una buena suplementación Y eso ya fue El perfect match ¿No? Que digo yo Y tío Me apasioné tanto Que dije Hostia Que heavy O sea El cuerpo Si lo sabes Moldear Es súper agradecido Y empecé A divulgar eso Y a enseñar eso Y enseño eso En mi membresía Enseño eso En mis talleres Mis workshops Ahora pronto Ahora pronto voy a hacer Otro en Barcelona Enseño esto En mis redes sociales Y lo practico Todos los días Y estoy con esto Apasionado Porque disfruto ¿Y en qué consiste El movimiento? Porque yo he hecho Por ejemplo Supongo que lo habrás hecho El Animal Flow ¿Vale? No Lo conocía Pero nunca Me metí en él ¿No? Pues Yo lo descubrí Hace dos años Y la verdad Es que está Está muy bien A rollo de movimiento Un poco también A Portalido ¿Sabes quién es? Portalido Uy Se ha cortado Se ha ido La conexión Uri ¿Qué has ido? Se ha cortado Uri Perdona Ya estoy Que me estaba Una llamada Ah vale Que te has ido Que si conocías A Portalido Ido Portal Joder Es una leyenda Tío Claro Claro Pero es un poco También el del movimiento También Aparte del movimiento Israelí Que es acojonante Pero Y luego también El Animal Flow Lo complementa Y la verdad Con esos movimientos Te hace pensar muchísimo Y a mí me encantó Y como es todo Posiciones de animales Sí Es que Este es el concepto Un poco Es decir El fitness tradicional Lo que yo he aprendido Es que es como muy lineal Y en realidad El tema Es que Para conseguir Una gran capacidad atlética Y un equilibrio corporal Que también te va a sacar Del dolor Porque El dolor va muy relacionado A la capacidad Atlética En realidad Tenemos dolores Muchas veces Porque Como el día a día Requiere posiciones atléticas Como la de pasar la rodilla Por delante del pie O O por ejemplo Doblar la rodilla Cien por cien Y todo eso Como no lo entrenamos Específicamente Y en muchos casos Como la nutrición Se nos invita A No hacerlo Porque es malo Por ejemplo En el gimnasio No pases la rodilla Por delante de los pies No bajes hasta abajo Del todo No No dobles la espalda No la curves Siempre Espalda recta O sea Parece como si Tuviéramos que tratar Nuestro cuerpo Con mucho cuidado ¿No? Que tiene una parte De verdad Cuando se trata De levantar Muchos kilos Pero nos hemos olvidado Que como el día a día Requiere capacidad atlética Si no entrenamos eso Y además Lo evitamos por miedo Al desgaste Y a mierdas que nos dicen Cada vez Tenemos más descompensada Esa parte ¿No? Entonces Al final te sale un dolor O simplemente Una molestia O Hostia Tengo Malas sensaciones En el hombro Que en realidad No es nada Simplemente Que has dejado De enviar estímulo En una zona De movimiento Y ahí Cada vez tienes menos Líquido sinovial Va menos volumen de sangre Y el cuerpo Al final Lo que no usas Lo pierdes ¿No? Entonces Básicamente es esto A mí los médicos Me dijeron No es que si tú haces Sentadilla profunda Y todo eso Te vas a desgastar aún más De lo que ya estás ¿No? Entonces tú dejas de hacerlo Y al dejar de hacerlo Lo que te pasa Es que empeoras Mucho más rápido ¿No? Entonces Por eso siempre digo Que yo me he curado las rodillas Haciendo todo mal Haciendo todo lo que no hay que hacer Todo lo que me decían Que no hay que hacer Como la nutrición O sea Yo me he curado A nivel nutricional Y a nivel físico Siendo un chico malo O sea Portándome mal Haciendo todo lo Todo lo que me dijeron Que no había que hacer Eso es lo que había que hacer ¿No? Es muy curioso Pero ostras Uri Tan equivocado está La nutrición Y el rendimiento deportivo A día de hoy O sea Que sea tan contradictorio A mí Yo no Porque es alucinante O sea Es que te digan Tú vas a un médico Y no Tienes que comer mucha verdura Mucho cereal Mucha fruta Y de repente Dicen No Yo voy a comer Nada más que carne Huevo Y bacon Colesterol Y dices Estoy de puta madre Joder Nunca estaba mejor Si no Por eso Claro Es que claro Esas cosas se las dices A las abuelas O a mi madre Y voy a decir ¿Pero cómo va el colesterol? ¿Qué tal? Y yo digo No mamá Que ahora Eso no puede ser ¿Cómo es tan contradictorio? Igual que eso Lo de las rodillas Yo tengo artrosis crónica En la izquierda En la derecha No tengo meniscos En la derecha Y tengo triada En la izquierda O sea Yo también tengo las rodillas Y eso A mí también No No hagas sentadillas No Flexiones Y yo Le cogí miedo Y no No hacía casi nada Por eso Claro Entonces Tus tendones Los tejidos Aún Dejan de De recibir Menos estímulo Y te vas para abajo Más rápido Entonces Un poco Nuestra filosofía A nivel antifrágil Es Como sea Consigue estímulo Es decir Nunca con dolor ¿Vale? No hagas nada Que te duela No es más No es más Pero ¿Tú tienes problemas de rodilla? Bueno Pues vamos a buscar Una progresión Que seguro que la hay Donde puedas Ejecutar movimiento Que es básicamente Ejercer presión Y rotación Porque esto es lo único Que va a estimular La lubricación De la articulación Con el líquido sinovial Y la llegada De más sangre Aunque hay lugares Donde no llega sangre Como muchos cartílagos ¿No? Por eso también Hay que tirar De presión Y movimiento Para que Se estimule la zona Y el cuerpo Invierta en ello Entonces Siempre es esto ¿No? Es En vez de No, no No lo hagas Que te vas a desgastar Es que te vas a desgastar Más rápido Si no te mueves Entonces Busca una forma Que no te duela Y poco a poco Vas progresando Y lo que le pasa A la gente Que tiene malos diagnósticos Como yo Es que Sorprendentemente No tan solos Abandonan el dolor O lo rebajan muchísimo Sino que encima Mejoran su capacidad Atlética Y dices Hostia Que heavy Yo ya firmaba Con sacarme el dolor Pero es que Aparte de sacarme el dolor Me han Me han dado Más capacidad Atlética Es como No sé Es como Oye mira Rodrigo Te voy a llevar Al mejor restaurante Del mundo El que más te gusta Con el mejor chuletón El mejor vino Y me invitas Si, si, si Te invito Joder Gracias tío Encima te vamos a llevar Ahí En un Bentley Guapísimo Que es un coche Que te gusta mucho Y te va a llevar Un chofer Joder Y también puedes invitar A tu familia Joder Gracias Y todo gratis Si, si, si Gratis Y una vez ahí Te dicen Mira que no era gratis Tío Que te vamos a pagar Mil pavos Pero un momento tío Pues si yo vendría Yo pagaba para hacer eso ¿No? Pues esto es lo que me ha pasado A mí tío O sea yo firmaba Para sacarme el dolor Simplemente O reducirlo Es decir Poder bajar escaleras Sin dolor Poder salir del coche Sin dolor Ya no te digo correr O hacer sentadillas Pero es que lo que me ha pasado Es lo contrario Es Yo no tenía Casi fe en esto Porque estaba muy Muy frustrado Con las rodillas Pero tío Yo me siento mejor Más joven Que a los 20 Y tengo 33 Que yo me levanto De la cama Con un salto Tío Y no puedo esperar A que llegue el momento De entrenar mis rodillas Por eso me paso el día Entrenándolas Porque cada día Me las siento más jóvenes Entonces Les quiero dar más estímulo Porque ellas me dan ese beneficio Y estoy en un círculo De disfrute increíble Tío Y eso es lo que yo quiero Trasladar a la gente Porque yo sé que mucha gente Viven frustrados Y también emocionalmente apagados Porque ven que sus cuerpos No responden Y es muy frustrante El cuerpo está hecho Para que lo uses Para que te impulsen No para que te lastre Entonces No tienes que ser deportista Yo la gente Mi sistema Se lo vendo como Un sistema Para que tu cuerpo Este óptimo No es un deporte Lo puedes transformar A un deporte Si quieres picarte Y conseguir objetivos Pero es un sistema Que todo el mundo Tendría que tener acceso Para que cuando lleguen A los 80 años Las abuelitas Puedan coger algo Del armario Porque mantienen Su capacidad de hombro Puedan agacharse Y buscar algo O limpiar algo Del comedor Porque tienen Sentadilla profunda Óptima ¿Sabes? Que no te duele La espalda baja Cuando juegas con tu nieto Que todo eso Que está tan normalizado ¿No? La cervical Me duele La rodilla Hostia tío Te duele la rodilla Porque has ido A una cala Con tu familia A una playa Y al bajar las escaleritas Con las mochilitas Ya te duele Esto no puede ser Que no te estoy diciendo Que seas Usain Bolt Te estoy diciendo Que vayas por la vida Sin dolor Y que si tienes que hacer Una mini capacidad Atléctica Subir unas escaleras Llevar a tu hijo Levantar Ayudar a un colega Que está haciendo una mudanza No sufras ¿No? Porque tu cuerpo te duele Claro Y Uri ¿Cuáles son los Bases O pilares fundamentales De tu sistema? O sea Bueno El sistema no es mío Yo lo he aprendido De mis mentores Como Keegan Smith Como Kadur Siyagani Como Ben Patrick Vale Otros muchos que sigo En Estados Unidos Y al final lo he incorporado En mis entrenos Que yo ya hacía De calistenia Y powerlifting Y levantamiento de pesas ¿No? Al final te lo haces Un poco tuyo Pero los principios son Empezar a trabajar El rango completo Vale Porque es una cosa Que Explica Explica un poco Para la gente Claro Yo Bueno Yo hago Sí que sé Explica a lo mejor Un poco Que es el rango completo Porque a lo mejor Hay gente que dirá Ostras ¿Qué es esto? Sí El rango completo Básicamente Pondré así Para que se vea Normalmente Vamos al gimnasio Y nos dejamos Rango Rango de trabajar O sea Por ejemplo Yo ahora estoy haciendo Un rango completo De las rodillas ¿Vale? Entonces Rango completo Es Tú miras Una articulación Y deberías Ser capaz De Una Dos O tres veces Por semana Depende de la intensidad Que le metas O todos los días Si no le metes Mucho peso Deberías ser capaz De ir estimulando Todas las articulaciones Del cuerpo En su rango completo ¿Por qué? Porque si no te dejas Te dejas partes Del movimiento Sin estímulo ¿Vale? Y eso Con el tiempo Con los años Debilita en esa zona Y crean También Un desbalance Estructural Pasa mucho En sentadilla Como nos han dicho Que no bajemos Hasta abajo La gente Hay gente Que entrena fuerte Y hace sentadillas Pero hasta los 90 grados O ligeramente Un poco más ¿No? Pero no hasta el fondo Entonces Se están haciendo Muy fuertes En una parte del movimiento Está perfecto Pero Y la otra La otra parte La entrenas Y si no Si no hay la flexión Total de la rodilla ¿Vale? Ni el basto interno Ni los fluidos internos Están sometidos A máxima presión Entonces O el tendón rotuliano Entonces tú Te estás dejando Una parte muy importante ¿No? Y después Eso explica Por qué después Una persona Que levanta Doscientos En sentadilla Después le duelen Las rodillas Al bajar Escaleras Qué raro Pues Porque Ese desbalance Estructural El cuerpo Está diciendo Es que soy muy débil En una parte Muy fuerte En otra Me falta líquido Dentro Los tendones No están Suficientemente Hipertrofiados Comparados con la musculatura Porque Como no estimulas El rango completo Nunca hay Una Una flexión total Del Del tondo En rotuliano Básicamente Es invitar a la gente A que No tengan miedo En estimular Completamente Las articulaciones Porque están diseñadas Para moverse Si una articulación Tiene cierto rango Es por algo Es porque tiene Esa capacidad No lo dejes Abandonado Básicamente es esto Otro principio Es el principio Que a mí me gusta mucho De que los tendones Se pueden hipertrofiar Igual que la musculatura ¿Vale? Tienen capacidades Hipertróficas Propiedades hipertróficas Entonces Hacemos también Entrenamientos Específicos De Tendón ¿Vale? Que muchos Muchos de ellos Puede ser de rango completo Donde hay mucho estímulo De tendón Y también de la musculatura Pero pueden ser También más específicos Y que sean Solo de Tendón Como son Los Los Step ups ¿No? Los Poliquin step ups Por ejemplo Que son unos step ups Que hacemos de pierna Donde solamente Movemos Donde solamente Hacemos esto Básicamente ¿Vale? Vale Añadiendo la La dificultad que toque ¿No? Pues con más Más altura O con el talón elevado Buscamos ¿No? Esos Esa mejora de tendones O con los Los movimientos De hombro ¿No? Que Estimulan también Toda la parte De articular Después también Está el principio De que realmente No hay movimientos Lesivos ¿No? Hay movimientos Para los cuales No estás preparado Entonces Te puedes preparar De una forma Progresiva Ahí entra El otro principio Muy importante Que es Busca Un Un movimiento Por ejemplo En sentadilla O en dominada O en flexión O en Curl de bíceps Si quieres O en peso muerto O en Jefferson Curl Cualquier tipo De ejercicio El tema es Busca Una progresión O sea Un nivel de dificultad De ese ejercicio Que no te duela Y ahí Mete estímulo Mete repeticiones Y verás como El cuerpo es muy agradecido Y poco a poco Va mejorando Va mejorando Y te va pidiendo más Y si sientes dolor Te vas Sí Te va pidiendo más Porque Se va capacitando Más crecimiento Cada vez Tiene más flexibilidad Más capacidad de carga Más Puede soportar Más peso Entonces El cuerpo Se va adaptando Sin problema Y vas viendo Como también Se te va el dolor Porque un cuerpo Al final Tienes un cuerpo Más oxigenado Más lubricado Lo que yo siento Que más me ha cambiado Es que te sientes Te sientes siempre Lubricado Como con aceite En las articulaciones Porque las trabajas Todos los días Y están hechas Para esto Y después Una musculatura Que te acompaña Una musculatura Que tiene Lo que todos queremos Flexibilidad Y fuerza Eso te iba a decir La fuerza Tienen fuerza Y rigidez Y muchos tienen Flexibilidad Y debilidad Como la gente De No es una crítica Pero por ejemplo A veces la gente Del yoga O estos deportes Son Muy flexibles Pero realmente Les falta fuerza Entonces A nivel de capacidad Atlética Para mí Habría que compensar eso Depende de los objetivos De cada uno Pero nosotros Que somos amantes De la capacidad Atlética Del rendimiento Y la longevidad Queremos lo mejor De los dos mundos Que son dos mundos También que han estado Muy enfadados Siempre se ha creído Que si tú tienes Mucha flexibilidad No vas a tener potencia O no vas a tener Tamaño muscular Y como dice Uno de mis mentores Siempre pone de ejemplo A uno de los culturistas Que más Desarrollo sus patas Que es Tom Plats Que el tío Si tú buscas Imágenes de él En Google Verás que tenía Una flexibilidad Increíble Sin embargo Tenía unas piernas Potentes Porque rendía mucho En sentadilla Y visualmente grandes Y como estos casos Hemos visto Así de casos Como los Levantadores de pesas Chinos O rusos Que ves un tío Con el tamaño muscular De un gorila Haciendo pancake Por ejemplo Para calentar Antes de levantar el peso Que son mitos Que nos han dicho Entonces habría que Trabajar las dos cosas Tanto la potencia Y la fuerza muscular Y la hipertrofia Como la flexibilidad Que si las juntas Realmente Que es lo que nos gusta A nosotros Aparece el concepto De Strength Through range Es decir Fuerza Durante el rango Que sería como para mí Uno de los mejores estímulos Que puedes hacer Es decir Capacidad De meter peso De meter lastre En un rango de recorrido Muy amplio Aquí hay mucho estímulo Metabólico O sea Vas a perder Mucha grasa Optimización hormonal Brutal Vas a ganar Masa muscular Brutal Porque hay un estímulo Increíble Y a la vez Estás trabajando La movilidad Y la flexibilidad Me encanta el concepto De que Para ser flexible No hace falta Hacer un estiramiento Estático Sin peso Que te va a dejar Delgado Realmente No Trabaja la fuerza Durante el rango Mientras trabajas El rango Por ejemplo Haz sentadillas De rango completo Hasta abajo del todo Y ves metiendo peso 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 Verás Es cuanto más He desarrollado Cuadríceps Yo Rodillas Culo O sea Es brutal En dominadas Por ejemplo Que a mí me han gustado Siempre Noté una diferencia Brutal En cuanto a rendimiento De dominada Y de muscle up Y de estética De ganancia De masa muscular Y de sensaciones Es decir Fuera dolor Porque siempre tenía Dolores por aquí Cuando empecé a trabajar La calistenia Del rango completo Porque yo era Típico Las dominadas Te pensabas Que las hacías Estrictas Pero siempre Te dejabas Un poco de rango Y ahora yo Busco Bajar hasta abajo En vez de contar Repeticiones Cuento la calidad De cada repetición Digo Esta es buena La cuento Y bajar hasta abajo Y subir Igual con los fondos La gente se suele quedar En los 90 grados Y aquí yo tenía Malas sensaciones De hombros Cuando empecé A hacer esos fondos Que mucha gente Dice Te vas a romper Esos fondos De rango completo Donde la muñeca Toca el hombro Nunca he tenido Mejores hombros Que entonces Y tampoco Los he tenido Nunca tan grandes Y bonitos Porque también Se estimulan más O sea que es un Todos son ganancias Ganas estética Ganas sensaciones Evitas lesiones Si tenías dolor O molestias Te lo sacas O lo reduces muchísimo Aunque si haces bien El protocolo Te lo terminas sacando Mejoras Tu perfil hormonal Puedes mejorar La calidad De tus entrenamientos O sea Mucha gente A mí me pasó Deja de poder Desarrollar su físico Realmente no porque No vayan a entrenar Sino porque Empiezan a tener molestias Eso es muy típico De Yo estaba muy fuerte De joven Lo habrás oído Pero Me salió el hombro O me operaron de menisco Y entonces ahí Empecé a dejar de entrenar O sea realmente Te fuiste para abajo Porque ya tu cuerpo Te puso un problema Entonces Mi pregunta es Imagínate que hasta el día De tu muerte O muy cercano Al día de tu muerte O sea toda la vida Tuvieras un cuerpo Que no te duele Y que te responde Sería mucho más fácil Que tú entrenases Porque Te sentirías lubricado Capaz Y podrías hacer El buen estímulo No tendrías que Parar tus entrenos De intensidad O de frecuencia Porque te duele algo Y eso a mí es lo que me ha cambiado Tío Yo tuve Mucho tiempo Que no podía entrenar pierna Y esto te afecta A nivel de entrenamiento A nivel testosterona Porque entrenar pierna Es súper óptimo Vale Sí ¿Crees que es lo más óptimo Entrenar pierna Más que tren superior? Yo para mí sí Yo para mí Si pudiera El entrenamiento de pierna Me ha dado los mejores Retornos metabólicos De salud De mentalidad De hormonas De felicidad O sea Pienso que hay mucho poder En las piernas Y está No sé Está infravalorado La gente prefiere salir afuera Y hacer unas flexiones Que hacer unos saltos masai Como yo ayer Que venía Estaba en mi podcast Y venía de conducir Y me pegué unos saltos masai Que te activan De una forma brutal Todo el tema De los gemelos Y el soleo Ese músculo Que está por aquí abajo Claro Las piernas Son músculos tan potentes Y grupos articulares Tan potentes Y tendones tan fuertes Como el tendón de Aquiles Que Si no recuerdo mal Que alguien me corrija Si es más técnico Pero creo que es el tendón Más fuerte del mundo Del mundo Del cuerpo De los más fuertes Entonces claro Te da más retorno Si tú lo entrenas Como siempre decimos Tiene más Beneficio metabólico Entrenar un Cuádriceps O un glúteo O los Erectores espinales No la espalda Que un bíceps Realmente Claro Porque son grupos Musculares muy grandes Claro Entonces si tú Vas a fatigar algo Porque tienes 15 minutos Yo por ejemplo Antes de hacer la entrevista Contigo Lleva una hora en el mail Pues me he levantado Y me he ido afuera Y básicamente he hecho 60 días Con peso de rango completo Claro Y peso muerto En un momento Me he fatigado Muy rápido Pero he tocado Grupos Músculo Articulares Muy potentes Que una vez Correctamente estimulados Te van a dar un beneficio Hormonal Y metabólico Increíble Porque hay más estímulo No tiene más O sea si tú te dedicas A estimular tu dedo Voy a ser muy fuerte así Sí Lo vas a Soy partidario De entrenar todo el cuerpo No hay beneficio En ser frágil O sea Hay que entrenar Yo entreno manos también Pero si tú buscas El mejor retorno La mejor inversión La más rentable Pues entrena Estos grupos musculares ¿No? Sentadilla tío Para mí es Es que no es negociable Sentadillas Profundas Con lastre Primero tuve que hacerlas Con asistencia Porque me dolían las rodillas Después sin asistencia Y después con lastre O sea ojo eh Pero si puedes hacerlas Sentadillas con lastre Y esprintar Son dos capacidades Que no deberíamos abandonar nunca Como mínimo una vez a la semana Pero Fíjate Cuando ves a gente De gimnasio Súper fuerte y demás Y le ves las canillas ¿No? Las piernas Que dices Mira Piernas hace pocas ¿No? Que siempre fallan mucho ¿No? Porque como es muy visual Pues eso El torso Los hombros Las abdominales Pero luego las piernas Se olvidan ¿No? Y es Me ha gustado mucho Ese enfoque De que claro La verdad es que los grandes grupos musculares Están en los cuádrices Y en todo lo que es pierna Y el pie tío El pie es el gran olvidado Y el pie tío O sea La capacidad atlética Empieza en el pie En el dedo gordo del pie Y la capacidad de flexión del pie Y de la fascia del pie Entonces Eso no lo entrenamos Y encima vamos Con zapatos modernos Que el pie va plano y muerto Entonces Hay que recuperar eso Piensa en una posición atlética Una posición atlética Si tú tienes que salir esplintando O pegar un salto brutal Tú necesitas Esa posición De el dedo El dedo gordo del pie O el pie Super flexionado Como esas imágenes De Michael Jordan ¿No? Que él conseguía bajar mucho Y superar a sus adversarios Porque tenía una gran capacidad De rodilla Por delante de los pies Superior a sus adversarios Entonces Él podía conseguir Esas posiciones ¿No? El que sea capaz De ejercer fuerzas En posiciones así Que en realidad Son súper comprometidas Pero Si tú eres fuerte En esas posiciones Aparte de estar mucho más Protegido Ante dolores y lesiones Es más antifrágil No tienes weak links Porque los tienes fuertes Es que tu capacidad atlética Se dispara Porque te transformas En un muelle ¿No? Y después Tu metabolismo Se beneficia Porque Estás estimulando Esa fascia Esos tendones Y esos grupos musculares Atléticos Que claro Después el cuerpo dice Vale, vale, tío Si tú Esprimas 60 días profundas Y después Te Haces más Seraps explosivos De torso Pues Después Si comes bien Y descansas Y tomas el sol Te voy a dar Testosterona Te voy a dar Hormona crecimiento Te voy a dar Hormonas de la felicidad Te voy a quitar grasa Te voy a meter músculo Te voy a optimizar Articulaciones Ya estás construyendo Un Un animal salvaje Y me parece Super bonito esto Porque Insisto No hace falta Llevarlo al extremo Como a mí me gusta Lo podemos llevar A mi madre O a mi padre, tío Que Mi madre le duele el hombro Mi padre con la rodilla Y la espalda Pues Les he dado Cuatro pautas Cuatro ejercicios Que ellos hacen Cuando quieren Y encuentran mucho mejor Y dicen Hostia, que bien, tío Por ejemplo Una cosa que mejoramos muchísimo Con el sistema Es Espalda baja Y rodillas, tío Y la gente está muy contenta Porque son dos cosas Que le quiten el sueño A la peña ¿No? Claro No, oye A mí ya Lo que dices tú Yo solo con las rodillas No tener dolor Que yo, es verdad Yo si hago una sentadilla Me cuesta mucho pasar De los 90 grados Más abajo Pero por el dolor No, no Por el dolor Y seguramente también Porque la falta de estímulo También al final Lo va haciendo todo Más corto y más rígido O sea Hay que ir Hay que ir Estimulando poco a poco Poco a poco Nosotros en la tribu Todos los meses Les paso Pautas de entrenamiento Les paso Cinco entrenos Y dos Dos de movilidad Así tienen Como de lunes a viernes Para hacer entreno Y como dos días Que son más de movilidad Que en realidad Pueden meterlos también Los de movilidad En los días de entreno Pero básicamente Hacemos protocolos Movimientos más enfocados A la mejora De la condición atlética Con los principios mencionados Y movimientos más pasivos Más de stretching Más de estiramiento O de mobility Porque hay momentos Hay momentos Yo por la noche Después de cenar No me pondré a hacer sentadillas pesadas Me pongo a hacer movilidad Algo más tranquilo Hay días que estás más cansado Y el cuerpo te pide Trabajar la movilidad Aprovecho para practicar mi split Que tengo el objetivo De abrirme de piernas Algún día Vale Yo soy el más rígido del mundo Y ya estoy empezando A ver el split En un año Quizá Un año y medio Y nada Tío Súper Súper contento Con esto Y entonces ¿Qué te iba a decir yo? Para ti Entonces Aparte del sistema Alimentación básica ¿Qué consideras básico En tu alimentación? Que digas Mira Vamos a romper aquí Patrones De lo que piensa la gente Pero yo Lo mejor para mí Y que a lo mejor Le pueda servir a la gente Por lo menos Para probar ¿Qué te funciona? Para mí Lo que más me funciona Es la clásica Steak and eggs Es decir Carne roja Y huevos Y sal Son mis alimentos No negociables Incluso Podría sacar huevos Y quedarme con carne roja Carne roja y sal Es lo que me permite Una digestión perfecta Un metabolismo Pues que no acumula Grasa corporal Y si genera masa muscular Y tiene buenas hormonas Y se siente bien No tengo bajones energéticos Y me siento bien nutrido Esto sería como la base De mi dieta Carne roja Sal Y huevos Súper simple Todos los días Como hamburguesas De pasto Y acompaño con huevos O a veces Pues sin huevo Y meto panceta O algo así Después Complemento con fruta Para meter un extra De hidratos de carbono Algunas vitaminas O micronutrientes Que quizá no están En la carne Aunque Pienso que la Nutrición No está en las verduras Ni en las frutas Pero Están súper ricas Tienen esa parte dulce Y yo soy muy fan De la Visión Del concepto De no comer antinutrientes Me parece que No tiene mucho sentido Comer antinutrientes Y que Evolutivamente Las plantas Los producen Para neutralizar A sus depredadores Porque Bueno Porque así ellas Pueden chupar Los nutrientes Y Crecer ellas Y Que tú no tocas A sus hijos Entonces Los antinutrientes Pienso que son un problema Y No tienes por qué comerlos Una de las grandes cosas Que aprendí Es que Para qué vas a comer legumbres Aunque tengan proteína Para qué las vas a comer Si la biodisponibilidad Y la carga de fibra Carbohidratos Y antinutrientes Que te vas a llevar Con ello Es un impuesto Que tienes que pagar Cuando puedes Comerte También proteínas Y de más alto valor biológico Sin pagar impuestos Es como Si tienes En tu país Te dijeran Mira Puedes cobrar Mil euros Y en Tienes dos opciones Pagar 200 euros de impuestos Porque sí O no pagar impuestos Los dos son legales Tú decides Tío Mucha gente Eligiría no pagar Los dos impuestos Si fuese todo legal Y tal Pero es lo mismo Entonces A mí me Me ayudó muchísimo A nivel Sacarme los problemas Inmunológicos Dolor articular Y digestivos Sacar esos antinutrientes O sea Nada de verduras No tomas nada De nada O alguna vez Te permites el lujo De tomar algo Pero dices Cero La gente Tiene que saber Que me encanta comer Y me encantan las verduras Mucha gente no lo sabe Porque me ven como un carnívoro Pero me encantan las verduras Lo que yo a ellas no les gusto ¿No? Entonces No soy estúpido Entonces ¿Cómo verduras? No En el día a día no Ojo Porque mucha gente Sí como por ejemplo Pepinillos encurtidos en vinagre Que son frutas realmente ¿Vale? Sí Me decanto más por la fruta Aunque sea no dulce Aceitunas ¿Cómo? Aguacate ¿Cómo? Pepinillos en vinagre ¿Cómo? Verdura fermentada Como el chucrut Puedo comer Aunque no todos los días No me hace falta Puntualmente lo como Si voy a alguna parrillada Con mi familia Y es muy típico Aquí en Cataluña La escalivada ¿No? El pimiento Alcado Con la carne Pues me cojo un trozo Y me lo pongo Con la carne A modo de saborizante De sabor ¿No? Vale No me preparo Como hacía antes Con dieta paleo Y no me funcionaba Y no entendía por qué De hecho Me hice vegetariano Y vegano Porque pensaba Que era la carne Lo que me enfermaba Entonces Claro ¿Quién iba a pensar? Esto es muy gracioso Tío Los que terminamos Con dieta carnívora Vamos Porque estamos desesperados O sea ¿Quién se va a hacer carnívoro? Cuando todo el sistema Está en contra De que comas carne Te dicen que no es ético Te dicen que va mal Para el planeta Te dicen que te va a dar cáncer De colon Te dicen que el plato Tiene que tener el arco iris O sea Tienes todos los Impuls necesarios Para evitar una dieta carnívora ¿No? Entonces Mola Porque todos terminamos Con dieta carnívora Porque todo lo otro No ha funcionado Entonces Yo antes de ser carnívora Fui vegano Fui vegetariano Fuiste vegano Y cero Sí, no O sea Yo era Yo estaba pues Con la quinoa Las verduras El tofu Para meter proteína Y todo El tempe Bueno, oye Por lo menos Has probado una cosa Y la otra Y puedes decir Mira, yo he sido Vegano y vegetariano Y ahora soy carnívoro Y me decanto Por ser carnívoro Sí No, es que además Mi cuerpo no me permite Solo he tenido Salud perfecta Con dieta carnívora O vamos a decir Basada en carne ¿Vale? Porque sí que una vez me curé Empecé a introducir Otros alimentos Porque no quiero Una dieta tan aburrida De solo carne Entonces La base O sea Para no enfermar Tengo que basarlo En carne y huevos Y pescado Si hago esto Estoy bien Entonces puedo meter Frutas Alguna verdura Como la que te he dicho Fermentada O a modo de saborizante Puedo meter especias Para cargar hidratos A veces meto Algo de tubérculo O arroz blanco Aunque no es la norma ¿Vale? Lácteos también Para dar un poco De vidilla En la dieta Me gusta meter Algún yogur griego Por aquí Algún kéfir Algún queso azul Me gusta mucho Algún queso curado Quesos crudos De calidad Frutos secos Nunca No Nada Ni pistachos Nada Frutos secos Me daban mucho problema A mí Y quitarlo Yo siempre digo Que quitarme la verdura Y los frutos secos Fue de lo mejor Que hice Para mi alimentación Y me encantaba El brócoli El brócoli me encantaba Yo me comía platos De brócoli Me flipa el brócoli Pero me siento Entonces El único fruto seco Que puedo tolerar bien Es la nuez de macadamia ¿Vale? Pero Ya te digo No está en mi lista De la compra Me gusta mucho Lo sencillo Lo efectivo Lo minimalista Y es que disfruto Como un niño pequeño Yo estoy deseando Que llegue la hora de comer Para comerme mis dos Pedazos de burgers Americanas De carne de pasto Orgánica Y Y voy cambiando el sabor Pues con los saborizantes Por ejemplo Pues Le pondré una Una mostaza Antigua Otro día Le pongo vegano Otro día Me preparo una mayonesa casera Otro día Le pongo un ketchup Así ecológico Que encuentre Que esté más o menos Bien Otro día solo Con sal Maldon Y aceite Otro día Le pongo con mantequilla Mira un truco Que me gusta mucho Hamburguesa de pasto La untas con un poco De mostaza antigua ¿Vale? Un pulsim Que decimos en Cataluña Una espolvoreada De orégano Taco de mantequilla Y miel cruda Miel cruda Por encima Ostras Esto está espectacular Tío Sí Qué bueno Y lo puedes acompañar Un poco de chucrut Si quieres O con unas aceititas O con medio aguacate O con un trozo De panceta O con No sé A mí me encanta La carne Mi madre es argentina ¿Qué me vas a contar? O sea Nos encanta De hecho Yo Hubo una época Que me sentía mal Y fui al médico Y me dijo Que tenía El ácido úrico Súper alto Y yo digo Pero si a mí No me gusta el marisco Y me dijo ¿Pero comes mucha carne roja? Digo Montones Y dice Pues ahí Entonces tienes que bajar Un poco El nivel de carne roja Y yo dije Pues nada Y me tuve una temporada Sin comer tanta carne Pero Era por eso Entonces No sé Igual me faltaba ejercicio Ahora que Ahora que lo dices Y bueno Vamos a hablar De la tribu Cuéntame ¿Qué es la tribu? De Uri La tribu es mi Miembrosía De pago ¿No? Donde la gente Que quiere Entrenar Con mi sistema Antifrágil Acceder a los menús Estar en mis mentorías Conmigo Y acceder a las masterclass Pues Y estar en un grupo Privado de Telegram Vale Pues ellos pueden estar ahí Porque son de la tribu Además tienen beneficios También cuando monto eventos Presenciales Pues se enteran antes Por ejemplo O tienen mejores condiciones Mejor precio ¿Vale? Pero básicamente es esto Tienen los entrenos del mes Los menús del mes Y así tienen facilidad Para hacer la lista de la compra Tienen ideas ¿No? Y todo eso Están en un grupo privado De Telegram conmigo Donde yo pues Les mando vídeos Audios Información extra Lo que sea Hablan entre ellos Hacen un poco de tribu Vale Y hacemos Esa mentoría mensual Por Zoom Como tú y como yo ahora Donde me pueden preguntar Lo que quieran Y una masterclass mensual Donde yo traigo Un invitado externo Que nos habla De algún tema de interés O yo mismo Doy la masterclass Sobre Sobre mentalidad Muchas veces Sobre movimiento O sobre Hábitos de salud Y todo lo que comparto En Trivaluri ¿Crees que a la gente Le falta mucha mentalidad? Sí Sí, sí, sí A veces No me gusta llamarle mentalidad Porque Creo que Los problemas de la mente En A nivel fundamental No se solucionan en la mente Es decir No sé si se entiende Pero La mente Tenemos que entender Que la mente Es una herramienta Y Está aquí para servirte ¿No? En el momento en que Te genera más problema Que solución Tú No eres su esclavo Y esto es un movimiento Que todos somos capaces De hacer Por condicionamiento Por lo que sea Hemos perdido esa habilidad ¿No? También Entonces Pero sí Le llamamos mentalidad Pero sí Hay un gran problema De mentalidad Tío, fíjate Es estúpido Que un ser Como el humano Que tiene una mente Increíble Se auto Genere sufrimiento Se dé cuenta Que está sufriendo Y siga Produciendo Estos pensamientos Que a su vez Producen emociones Es como que Si tú tienes Una mano Sí Porque es súper capaz De hacer cosas Puedes hacer arte Con la mano ¿Por qué la utilizas Para pegarte bofetadas? Pues porque eres estúpido O porque nadie Te ha explicado Que aparte De pegarte bofetadas Puedes Hacer arte Con la mano ¿No? O preparar una comida Entonces lo mismo Con la mente Tienes que ser Lo suficientemente Hábil Como para darte cuenta Que la mayor parte Del tiempo Estás sufriendo Porque quieres Y porque estás Alimentando Una serie de pensamientos Que te generan Sufrimiento Pues empieza A manejar eso ¿No? Entonces sí Falta mucha mentalidad Mucha, mucha, mucha Y la gente Veo que buscan mucho Bueno es que la mente Ya atiende a eso ¿No? Buscan mucho La solución afuera Para no tener que hacer El cambio Ni tomar responsabilidad ¿No? Entonces Bueno eso también Lo trabajo mucho En Trivalur Y tú lo sabes Forma parte De mis básicos diarios Desde hace muchos años Entonces La conexión espiritual Y el buen manejo De la mente Es básico Para tener salud Si tu mente Te hace una propuesta Que claramente No te da paz Ni a ti Ni a los de tu alrededor Ni tampoco Es una cosa Que puedas cambiar ¿No? ¿Por qué lo alimentas? O sea Tendrías que ser Lo suficientemente capaz Como para manejar eso Pienso Bueno Claro Dependerá de la gente Y las personas Porque claro También hay mucha gente Que tiene mucho síndrome Del impostor O muchos complejos O Esto lo hablamos mucho Con la gente Que marca personal Y tal Claro El síndrome del impostor A mí me pasa mucho Cuando entrevisto a gente Le pido entrevista Y dice Yo no tengo nada que contar Seguro que no es interesante Digo Tú cuenta Y luego Dices Ostras Pero si Si cuentas cosas flipantes ¿No? O sea Tenerte aquí Cuentas todo tu proceso A mí me encanta O sea Sea más o menos conocido Yo creo que todo el mundo Siempre puede aportar algo Sí El síndrome del impostor Es muy interesante Tío Al final Al final también Tiene mucho que ver Con el ego ¿No? Porque proviene Del juicio A uno mismo ¿No? O sea Nos juzgamos demasiado Nosotros mismos Y queremos controlarlo todo O sea Yo por ejemplo Estoy aquí En esta entrevista contigo Y puedo ver Que pasan pensamientos Por mi cráneo Del tipo ¿Estará quedando bien? No sé ¿Estaré transmitiendo bien Los conocimientos? ¿Qué van a pensar de mí? Todo esto pasa por tu mente ¿No? Pero ¿Qué función tiene eso? Realmente ¿Y en qué está basado? En el miedo En la inseguridad ¿Vale? Pues no le voy a dar peso A esto Porque ahora mismo No me está aportando Ningún tipo de De solución Por ejemplo Si yo estoy en el bosque He ido a hacer unas cosas Y tengo que volver a casa Mi mente Me ayuda A reconocer El camino de vuelta a casa Ahí me resulta útil La mente ¿Ves? Yo quiero vender Un servicio Un producto Y mi mente Me permite Organizar un speech Para venderlo Me ayuda O sea Que la gente se dé cuenta Que la mente Es súper poderosa Súper poderosa Y Y la podemos usar Para crear Para crecer Para generar Abundancia O para Hundirnos En la En la En la puta miseria Nosotros mismos Pensando que es por el entorno Por los demás Eres tú El que estás Creando una realidad Basada en una frecuencia Muy baja Y basada en el miedo Entonces Como todo está conectado Y la vida No es realmente Una ventana Es un espejo De ti mismo Claro Si tú estás vibrando En uno O en uno coma cinco ¿Qué esperas ¿Qué esperas experimentar En tu videojuego? Cosas relacionadas Con el uno El uno coma cinco O el dos A veces viene algún Milagro Y te puede venir Un diez Y para ver si abres los ojos Pero no No cuentes con ello Entonces tú Pienso que una persona Se tiene que Que ganar Ser optimista Se tiene que ganar Que le pasen cosas buenas Se tiene que ganar El disfrutar de la vida Tomando la decisión De actuar Desde la abundancia Desde la confianza Y desde Desde la La armonía Que En la que todo está realmente ¿No? Porque Esto Estamos asistidos Por Por Esa vida ¿No? Y esto es Es impresionante ¿No? Sí, sí No, no Está claro Y Uri Cuéntame o dime Dos libros Que Si o si Crees que la gente O la audiencia Que nos está escuchando Deberían leer Que a ti te hicieron un cambio O que siempre recomendarías Dime dos Por ejemplo A mí me gusta mucho leer Siempre estoy leyendo Y demás Y Siempre me gusta pedir a veces Recomendaciones Buah Tengo Tengo tantos tío Bueno pues Bueno pues dime tres Hay uno Que Te voy a decir Que no lo suelo decir mucho Pero Casi que no es ni un libro Pero ahí lo dejo Estaría bien que la gente Supiera que existe Que se llama Un curso de milagros Un curso de milagros Sí Es un libro así Metafísico Muy espiritual Pero a la vez Muy claro Hay mucha verdad ahí Para mí Y A mí me gusta siempre Tenerlo cerca Y Recordar un poco Qué es lo importante Lo esencial Curso de milagros Lo deja bastante claro Y Algo más práctico Después Bueno Para la gente Que Siempre me gusta Recomendar Cerebro de pan Es muy antiguo Ah sí Pero está guay Porque es bastante Eye opener Es decir Ya Es un médico Que te dice Que los cereales Y el gluten Pueden ser muy problemáticos El exceso de carbohidratos También Entonces es un buen punto De partida Se lee muy fácil ¿Vale? Y para cualquier Madre de familia Padre de familia O deportista O chaval joven Que nos esté escuchando Y diga Coño Yo no tengo ni puta idea De todo esto Pero me mola ¿Por dónde empiezo? Es un libro fácil de leer Y como Está escrito por un doctor Que tiene autoridad Te va a dar seguridad En que No solo es posible Vivir sin cereales Sino que Probablemente sea Mucho más saludable Y lo dice un doctor ¿No? Como es David Perlmutter Está bastante bien Esos dos Pues mira Tienes uno de cada ¿No? Uno súper De pies en el suelo Y de nutrición Y salud Y el otro más De conexión Con el todo Oye pues Está muy bien El de cerebro del pan Lo he escuchado mucho Y no me lo he leído Y el otro No sabía De quién es El curso de milagros El curso de milagros Realmente No tiene un autor Como tal Fue una chica Que creo que Se llamaba Helen Que lo Lo canalizó Entonces tiene un punto Así muy espiritual Que mucha gente va a decir Bueno Todos los tabús Que hay en eso ¿No? Pero Yo no juzgo eso Yo no sé muy bien De eso Tampoco me he informado Yo solamente sé Que cayó en mis manos Y lo que he podido leer En ese libro Y lo que leo en ese libro Para mí es De la Pocas cosas he visto Con tanta verdad Y que resuenan tanto Con lo que yo tengo dentro Entonces bueno Me has pedido una recomendación Pues ahí va Sí Está claro Y luego me gustaría hablar Un poco De tu nueva andadura Del podcast de Antifrágil Porque la verdad Que lo estás mirando Y es muy chulo Está muy guapo Y cómo abordáis todo Y cómo surgió la idea Buah tío Qué guay Que me preguntes por eso Porque me apasiona Estoy súper motivado Con el puto podcast Pues la idea tío Surge en este verano pasado Verano del 2023 Donde yo soy Un fanático Consumidor de podcast Yo he llegado A consumir dos podcasts Al día Durante mucho tiempo Porque conduzco mucho O hago tareas Afuera Y lo que sea Y me pongo los podcasts Tomo el sol Entonces Me apasiona el contenido largo Me apasiona hablar Y escuchar Entonces Es algo que no me cansa Me apasiona Y bueno Hace años Que consumo podcast Y claro Yo Hubo un día Que dije Tío Me estoy haciendo conocido Por el contenido corto Contenido vertical En Instagram Pero yo Me rompo la cabeza Porque Sobre todo antes Porque preparaba los reels Ahora ya como Los saco de mis historias Que es aún más fresco Auténtico Y ya me la suda Curiosamente funciona más Pero eso es para otro tema Pero antes Cuando me preparaba los reels El problema que yo tenía Era que me preparaba Un reel súper corto Y Y lo grababa Y decía Vale Me ha quedado cortísimo Tío Y eran 7 minutos O 12 minutos de vídeo Digo Coño Tenía que empezar a cortarlo Y al final dije O sea Es que a lo mejor No es para mí O sea A lo mejor El contenido vertical Está bien Lo voy a mantener Pero a lo mejor Yo tengo ahora Cosas que decir Más calmado Más extenso Y me encanta Escuchar podcast Como te digo Y ver vídeos de YouTube Largos Entonces Dije Me encantaría Tener un podcast Tío Donde poder hablar De mis cosas Traer invitados De interés Pero claro No sabía cómo hacerlo Tío No tenía equipo No tenía un socio Y tenía claro Que no lo quería hacer solo Porque ya estoy solo En Trivaluri Vale Tengo una asistenta Que me ayuda con todo Pero A nivel socio y tal Soy yo Y dije Lo quiero hacer Lo quiero compartir Con otro loco Que también vea esto Y en mi mente Aparecieron cuatro amigos Que podrían ser Mis socios del podcast Y ahí lo dejé Entonces Yo opero mucho así En la vida Porque también Es como me funciona Pongo intención Muy bestia Pero después dejo Un espacio Para que se organice De la forma correcta Porque Estoy obsesionado Con la idea De que la vida Yo no sé más Que la vida Entonces Yo opero así Y es como me salen Mejor las cosas Entonces Puse la intención Y que claramente Tenía que hacer eso Muchas veces Lo escribo incluso A nivel de Hago mis manifiestos Por la mañana Esto me ha funcionado Pero sí que dejo Un espacio Para que ocurra Lo que yo a lo mejor No soy capaz de ver Y así fue Así fue De forma mágica Uno de estos cuatro compañeros Se acercó a mí Además Llevábamos tiempo Sin hablar Y hablando De no sé qué Pim pam pum Él también estaba buscando Donde meterse en un proyecto Quería vender una empresa suya Que yo no sabía eso Y decía Hostia Porque él va muy liado Total Que se dio con Omar Entonces Me dijo Sí tío Hagamos un puto podcast Y dije Vale Pues empecemos Y hasta buscamos el nombre Le pusimos El nombre está muy guay Antifrágil Está muy bien Sí además Nos gusta eso Porque traemos gente Del mundo de empresa Emprendimiento Finanzas Gente del mundo de la salud Y tema deporte Entonces Queremos Acercar a la población El concepto De trabajar La antifragilidad Porque no hay beneficio En ser frágil Por lo tanto Toma Herramientas Tanto para mí Como para Omar Como para el oyente Herramientas Para que seas un poco más Antifrágil Que tengas una salud Más antifrágil Que tengas unas finanzas Más antifrágiles Y que tengas Una mentalidad Más antifrágil Que tengas herramientas Tío Al final Eso es un poco Lo que queremos dar A la gente Queremos huir De los dogmas De Incluso hablando De temas como Dieta carnívora Lo mencionamos mucho De Oye Nos ha funcionado Creemos en ello Tiene sentido Pero aún así No lo tomes Como un dogma Es decir No es para ti Si tú vas mejor Vegano Bienvenido a casa O sea Queremos huir De esas luchas De polarizar Y todo esto Abrazáis a todo el mundo Y también tiene que ver Con la antifragilidad O sea Es empoderar a la gente Lo que me interesa No es que la gente Sea como yo O coma como yo Lo que me interesa Es que tengan Información Y puedan decidir Libremente Lo que es mejor Para sí mismos Para poder aportar Lo mejor de sí mismos Al mundo Que es como creo Que el mundo iría mejor Con gente Que no esté amargada Que no esté enferma Y que estén Desarrollando Sus pasiones Y sus dones Y talentos Porque todos tenemos Dones y talentos Hay un chaval Que su Su historia Es editar vídeos ¿No? Por ejemplo Entonces Él va muy bien Con una persona como yo Que odio editar Y estar en el ordenador Pero me encanta producir Y exponerme en la cámara Entonces Ahí aparece la magia ¿No? Y quiero invitar a la gente A que descubran Todos tenemos dones y talentos Todos Aunque ahora mismo Me estés escuchando Y digas No, Uri Yo No Seguro que sí Entonces Primer paso Abrirse a ello No te falta nada No te sobra nada Estás aquí Porque Porque tienes todo Lo que el universo Requiere que tengas Y lo único Que tienes que hacer Es creértelo Tío Y todo se va a empezar A ajustar Y nada Tío El podcast Muy contentos Y tenemos mucho trabajo Hombre Pero tenéis gente De mucho nivel Sí Tenemos mucho trabajo Nos hemos Hay una inversión De pasta importante Tiempo Pero bueno Lo hacemos con ilusión Y queremos hacer Un podcast Muy chulo Sí, sí, sí Enhorabuena Ahí Ya sois competencia Que bueno Yo no soy competencia vuestra Porque llevo un montón De tiempo Pero nada Que va Yo soy muy pequeñito Pero bueno Taigo a mi gente Porque a mí siempre me gusta Aquí un café con Quijote Abordar el tema De lo personal A lo que Has convertido Todo el proceso Que a mí eso me gusta un montón Para que a la gente Le motive también Porque hay gente que Si no me le impostó No, yo no sé hacer nada Y de repente Pues voy a empezar esto Yo era abogado Y de repente Mira He empezado a nutrición Lo que sea Entonces Me mola mucho Esto Y guau Mira Vas a batir el récord De tiempo Que nunca había estado En una entrevista tan larga Y tan guay Y me alegro mucho De haberte tenido aquí ¿Yo qué? Sí, sí, sí Sí Mis entrevistas son de una hora 45 Y llevamos una hora y 20 O sea que Qué guay tío Estoy Está bien Para mí no me ha pasado el tiempo Haciendo esto tío Soy feliz Compartiendo Claro Pues Oye Uri Nos despedimos tú y yo aquí Bueno De la audiencia Ahora sí Seguimos hablando un ratito Tú y yo De cuatro cosas Y ya está Y Un placer haberte Pasado por aquí Por un café con Quijote Y Me alegro haberte conocido Igualmente Rodrigo tío Muchas gracias por invitarme Y me he sentido muy cómodo tío Nada Venga Igualmente Un abrazo Chao Un abrazo Adiós a todos y a todas Gracias